Los comerciantes de pólvora del municipio de Usulután están ubicados al costado norte del Parque Raúl Francisco Munguía, un lugar que no fue aprobado tras una evaluación realizada por el Cuerpo de Bomberos, por la alta concentración de personas que ahí se registra a diario. Sin embargo, ahora además corren el riesgo de quedarse sin vigilancia por parte de los bomberos, ante cualquier emergencia que pueda registrarse, ya que no se ha hecho el pago respectivo por el servicio. La ley, el decreto 829 dice que toda persona natural o jurídica que persiga un lucro pagará los servicios de seguridad que equivale a una motobomba y su tripulación cancelará a 129 dólares con 15 centavos por día. Entonces, hasta el momento, en el 2017, ninguna municipalidad ni ningún grupo de vendedores de pirotécnicos se ha acercado manifestando el deseo de que la motobomba esté ahí prestando seguridad. Según el jefe de bomberos de Usulután, el cobro por el servicio que prestan entró en vigencia desde el gobierno de Mauricio Funes. Desde entonces, en el municipio de Usulután nunca se ha pagado dicho servicio, pues los gobiernos municipales ni los comerciantes de pirotécnicos se han preocupado por prevenir emergencias. Como estación de Usulután siempre hacemos acercamientos, monitoreos, no permanentes todo el día por ahí, pero sabemos la peligrosidad del producto. Si nosotros podemos hacer alguna recomendación, aunque ya se les dio en las capacitaciones previas para obtener su licencia, de acuerdo a las condiciones que tengan ellos, pues se les sugiere, más no tenemos puesta estar de exigir o ejercer fuerza, porque el responsable directo del orden y que se cumplan las medidas de seguridad ahí es la municipalidad, porque ellos son los que autorizan la venta y ellos son los que reciben los impuestos por la venta. Ahora, ¿y los productos prohibidos quiénes son los responsables de verificarlos? La ley de pirotécnico dice, el Ministerio de la Defensa, a través de la Policía Nacional Civil, con su división de armas y explosivos. Pese a esto, varios comerciantes sí cumplen con algunas de las recomendaciones, como lo es tener un barril con agua para sofocar el inicio de un posible incendio. Pero lo ideal sería además contar con la experiencia de los bomberos, teniendo cerca una base de los mismos para una pronta reacción. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.